El coordinador de la bancada de Moreno en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que es innegable el fracaso de la política de seguridad pública de la presente administración y, en consecuencia, es urgente virar hacia el modelo que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y cuyos ejes son la ley de amnistía y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Nadie puede negar el fracaso de la política de seguridad pública, el país está inmerso en una espiral de violencia, es un océano de sangre, lo lógico y racional es que cambiemos de estrategia, confiamos en el presidente electo y actuaremos en congruencia con el resultado de las urnas, reviró Monreal Ávila a quien será su contraparte del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y quien en este mismo espacio rechazó que la propuesta de López Obrador frenará la violencia e inseguridad en el país. En entrevista con el Sol de México, Monreal Ávila también respondió al exsecretario de Gobernación, quien presumió la trayectoria legislativa de los PRIistas que llegan al Senado frente a la inexperiencia de algunos legisladores morenistas electos, que de nada sirve la trayectoria política cuando ésta ha sido manchada por actos indebidos. Escucha aquí el análisis sobre este tema por despierta con el Sol desde ABC Radio nada ganarían, los morenistas, con tener mucha experiencia, si estuvieran salpicadas con actos indebidos del pasado. Entonces, esta es una bancada muy limpia, una bancada muy honesta, criticó.Monreal Ávila garantizó que la mayoría de Morena no partirá del principio de aplicar la planadora para soterrar el debate que dé la oposición, pero fue claro en que si los acuerdos no avanzan echará a mano de su mayoría. Adelantó que la mesa directiva del Senado será ocupada por un senador de Morena, cuyo nombre no se ha definido y para lo cual se evalúan varios perfiles, no solo el de Martí Batres, pues en la lista también están Ifigenia Martínez, Cristóbal Arias y Mónica Fernández. Te recomendamos, seremos oposición seria, Osorio Chong reprueba la creación de SSP Federal tras haber sido aprobado por 50 de los 55 senadores de Morena, no teme ser opacado por figuras como Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación y senadora electa, pues considera que harán que brille Morena. Para Morena el objetivo prioritario es el control de las comisiones clave del Senado. Por ello, Monreal creó un grupo de trabajado encargado de asignar las presidencias, el cual está formado por los senadores electos Eugenio Martínez, Eduardo Ramírez, Susana Harp, Antares Vázquez y Alejandra Armenta Monreal Ávila, recordado por sus largas disertaciones en tribuna aun cuando no tuviera los votos para revertir votaciones en la 61 legislatura. Regresa como el senador de izquierda con mayor poder en la historia de México. Como se siente de llegar al Senado con todo el poder, es una gran responsabilidad. Yo he sido legislador en muchas ocasiones, en tres ocasiones diputado federal, en tres ocasiones senador de la república, pero es la primera vez en la historia del país que la izquierda tiene un grupo tan numeroso de legisladores, que la izquierda tiene la mayoría en las cámaras. Tienes que actuar de manera congruente con el veredicto de las urnas. La gente votó por un cambio de régimen, votó por un cambio de comportamiento en la clase política. Tenemos que escuchar ese mensaje que, a través de las urnas nos han dado los ciudadanos de este país, tanto al presidente de la república, como a quienes lo acompañamos y ahora formamos parte de las cámaras de senadores y de diputados o de congresos locales, o de gobiernos estatales. Varias figuras de Morena sin experiencia legislativa, ¿no va a ser una desventaja frente a los cuadros del PRI? El grupo de la coalición son 69 legisladores y es un grupo muy variado, diríamos con personalidades distintas que provienen de la academia, de la intelectualidad, del litigio, del ejercicio profesional, incluso del medio periodístico, de la cultura, que le va a ayudar mucho a refrescar al Senado. No teme que la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero lo paque durante el primer periodo ordinario de sesiones. Ninguno, ella es compañera y nos va a complementar. Ella es una mujer extraordinaria, es una profesional, es una jurista destacada. Va a hacer brillar al Senado, junto con Rocío Nale, junto con Germán Martínez, junto con Alfonso Durazo, con todos los compañeros que ahora son nombrados coordinadores regionales, que también pedirán licencia. Es decir, nos van a hacer brillar los meses, las semanas que estén antes de irse a la función ejecutiva. Ellos se van en diciembre, no se queda morena en la orfandad. No claro que no. No hay problema porque los suplentes tienen un alto nivel de especialización, por ejemplo, Héctor Vasconcelos es suplente, Antares Vázquez es suplente, Jesús Rodríguez es suplente. Todos ellos en su momento van a asumir la titularidad y son de primera, con experiencia y con noción social. No tendremos ninguna disminución en el nivel de representación en el Senado de la República. Ya es definitivo su nombramiento como coordinador. Ya tengo el acta constitutiva, es un acta en donde firmaron 50 de 55 senadores. Ellos ya han decidido ante notario público la coordinación. Me faltan 5, pero es porque están fuera, pero han dicho que ellos van a firmar. Se los agradezco y estamos muy reconocidos por su confianza. No hubo ninguna propuesta hasta ahora y si la hay, la vamos a respetar, pero no hubo ningún problema. Todos los compañeros se portaron de primera conmigo. Dejará a Martí Batres la mesa directiva. No, eso lo vamos a discutir aquí en el grupo y eso no lo hemos discutido. Lo vamos a discutir en su momento, seguramente la semana que entra. Sé que también están otros 3 o 4 entre los posibles candidatos, según lo ha dicho públicamente, Cristóbal Larias, la maestra Ifigenia Martínez y la senadora Mónica Fernández de Tabasco. Pero todos deben estar propuestos, eso lo vamos a decidir de manera libre dentro del grupo. ¿O cederla al PRI o al PAN? No se ha previsto eso, somos mayoría legítima y son órganos importantes. Entonces, no hay en este momento ninguna posibilidad. Como mayoría legítima, le aplicarán la planadora al PRI y a Osorio Chong, quien dijo estar en contra de la ley de amnistía y la creación de la Secretaría de la Seguridad Pública, en su problema y es su posición. Nosotros vamos a respetar, trataremos de convencer al mayor número de legisladores para que no voten irracionalmente y para que no establezcan una posición per se, solo por ser oposición. Yo creo que vamos a dialogar mucho, vamos a platicar mucho. No vamos a aplastar a los grupos minoritarios porque eso lo sufrimos en carne propia y no vamos a cometer el mismo error que ellos. Vamos a actuar con responsabilidad y vamos a actuar con seriedad. En algunos temas sí seremos firmes, la austeridad, supresión de estímulos, suspensión de privilegios, combate a la corrupción y gobernabilidad para que exista en el país. Primero buscaremos el consenso, pero si no se logran acuerdos, aplicaremos nuestra mayoría legítima que la población nos dio en las urnas. Obviamente, si hay votos en contra, pues es un congreso abierto, es un congreso que es plural y nosotros vamos a honrar y a respetar la pluralidad. La oposición podría poner en riesgo el Plan de Desarrollo Nacional de Andrés Manuel, no cambiaría, es parte de una decisión, de un congreso autónomo, ya veremos, no hay que adelantarnos. ¿Cómo van a enfrentar la presión de las organizaciones de la sociedad civil y la Coparmex para que se modifique el artículo 102 constitucional? Vamos a respetar la ley, vamos a actuar conforme a la ley y vamos a escuchar a todas las organizaciones en el Senado. No tenemos ninguna dificultad para abrir espacios de discusión, para buscar el mejor perfil para el fiscal general. Y si la Coparmex logra las firmas para la Iniciativa Ciudadana de Reforma al 102 constitucional, le darán celeridad. Le daremos el trato que todos merecen y que está establecido en la ley y la Constitución. ¿Cómo van a garantizar que el fiscal general sea autónomo, cuando hay mayoría en las cámaras y los integrantes de las ternas son gente cercana a Andrés Manuel López Obrador? Nosotros vamos a cuidar que haya autonomía, que haya prestigio, que haya independencia y que el perfil del fiscal garantice que la república estará bien representada, donde no incluyan intereses políticos ni tampoco económicos. Vamos a seleccionar los mejores perfiles en su momento, no los conocemos todavía. Vamos a esperar primero llegar el 2 de septiembre, tomar protesta y luego enfocarlos a estos temas. Como limó las asperezas con Andrés Manuel, es un capítulo cerrado, es de octubre del año pasado. Nunca me enfrenté con Andrés, nunca lo hice y para mí es un capítulo pasado, cerrado, concluido. Quise ser jefe de gobierno, no se pudo y ahora está una excelente jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, y no hay ningún problema. Ese capítulo quedó cerrado y para mí, hoy me corresponde ejercer una responsabilidad que me honra y es extraordinariamente buena para todos y que vamos a honrar nuestro compromiso de hacer bien las cosas. Napoleón Gómez Urrutia vendrá a tomar protesta. Ya he hablado con él. No hay ningún problema, él no tiene ninguna causa pendiente ni con la justicia ni con la ley. Fue votado, fue resuelta la impugnación que se presentó por su registro, ahora no tiene ninguna impugnación y ahora es senador electo. Vamos a tomar protesta el día 29 de agosto y no tiene ninguna dificultad. Nada lo puede impedir, salvo la muerte, que es la única que nosotros creemos que es inevitable para todos. ¿Cuáles van a ser las cámaras de origen para los paquetes legislativos? No hay todavía ninguna definición, el Ejecutivo es el que decide, qué paquetes se van como cámara de origen a diputados y cuáles a la cámara de senadores. Recuerden que en materia exterior van de manera exclusiva al Senado, en materia de presupuesto y económica van a la cámara de diputados, no sabemos, pero vamos a esperar al día primero y ya verán dónde las va a enviar el presidente de la república.